Para que la gente sepa dónde estamos. Esto es a cuatro cuadras del obelisco del centro porteño. Esta era mi oficina y ahora es mi taller. La transición que hizo un espacio de netamente uso comercial a un taller. Cuando vean las imágenes, aunque sean los blogs o donde sea que vos haces las notas, van a poder ver que literalmente es un taller con piso de parquet. ¿Taller de qué? De cuchillos. Yo hago cuchillos. Hace un poco más de ocho años. ¿Cómo comenzó esa historia del cuchillo? Sabemos que es un hobby, un gusto tuyo, que por supuesto fuiste especializándote, pero ¿qué fue? ¿Por casualidad? ¿Fue por convicción? Yo creo que nadie empezó a hacer cuchillos diciendo yo me voy a dedicar a ser cuchillero. Creo que no existe ese camino porque es raro, no hay profesiones o escuelas de oficio. Bueno, ahora de a poquito están surgiendo, pero uno arranca haciendo cuchillos porque tiene ganas de hacerse un cuchillo o dos y las cosas se van dando. Uno sigue teniendo ganas y hace un tercero, un cuarto, un décimo, un veinteavo y un día alguien dice, me gustó el cuchillo ese que hiciste y que mostraste, te lo quiero comprar. Y ahí es el momento donde uno sigue siendo un hobby, pero dice, quizás si hago otro lindo, quizás otra persona me lo quiere comprar. Y bueno, dedicarse a hacer cuchillero es cuando eso ya se transforma en algo habitual. Claro, claro. Vamos a ir, por supuesto, a lo largo de la charla hablando de la especialidad, de los cuchillos que haces y demás, pero en esta idea de empezar a hablar un poco de tu historia de vida con esto, ¿cuándo se dio ese primer cuchillo en tu oficina, que ahora la transformaste en tallero, ese primer cuchillo que te dijeron, te lo compro? Bueno, en una época ya no está más, lamentablemente, porque era una excelente fuente de desconocimiento, había un foro donde los cuchilleros locales mostraban lo que hacían, mostraban los procesos, había camaradería, el foro cerró porque los que eran los administradores dejaron que pagarlo, básicamente, no por un motivo conflictivo, fue un motivo económico, literalmente. Y, bueno, yo, cuando empecé con los cuchillos, yo no hacía los cuchillos, yo compraba hojas hechas, y, de hecho, yo, cuando empecé, ni sabía que había cuchilleros en Argentina. Yo compré unas hojas en eBay, en Estados Unidos, me las traje por correo, y en el interín que las hojas venían por correo, me puse a buscar cómo se hacía para encabarlas, porque yo tenía la voluntad, pero no tenía el conocimiento de cómo se hace. Y así descubrí el foro este, y, bueno, cuando llegaron las hojas, yo, más que querer encabar, yo ya quería hacer mis propios cuchillos. Yo quería, tengo una experiencia en metalurgia, en máquinas, entonces, y es algo factible, es algo que yo, si le pongo ganas, lo puedo hacer. Y fue así, primero encabezó los cuchillos, fui leyendo, y leyendo, y leyendo, y leyendo, en el foro este que les comentaba de cómo es el arte de la cuchillería, y un día dije, bueno, para hacer cuchillos le falta una lijadora. Bueno, diseñamos una lijadora, no es un diseño original mío. Me puse a ver cómo era la lijadora que usaban la cuchillera, y me puse a diseñar algo parecido a eso, para que yo lo pudiera hacer. Lo hice, después dije, hace falta un horno, mismo procedimiento, miré cómo eran los hornos que hacían la cuchillera, miré páginas de acá y del exterior, cómo eran, estaban hechos, me puse a diseñarlo, lo diseñé, y ustedes lo están viendo ahora, lo pueden sacar fotos. Y tenía tiempo, yo tenía una actividad que no estaba, no había giro comercial, no había movimiento, porque el país no había, no ayudaba para que se vendan las máquinas que yo vendía. Y dije, bueno, cuando terminé la lijadora y terminé el horno, tengo todos los días de la semana para hacer algo que me guste, y fueron los cuchillos. Bueno, ¿cómo se empieza a hacer un cuchillo? Yo digo, alguien te pide el modelo, el estilo, ¿cómo empezás a trabajarlo? ¿Como hobby o como profesional? Como hobby elegís vos, vos tenés un cacho de acero, o sea, nuevo, que fuiste a un lugar donde vendan acero, le dijiste qué alineación querés, da un pedazo de tanto por tanto, tal espesor, o, como muchos empiezan, agarran un acero de una herramienta, de un disco de acerradero, de algo que es un acero que supuestamente es templable, le dan la forma de cuchillo que quieren, con un marcador, una tiza, lo que sea, lo cortan, y con las herramientas que tienen hacen un cuchillo. Esa es la forma jovista de hacerlo. La forma profesional, como hago yo hoy en día, yo le compro acero a los importadores locales que venden a la industria metalúrgica en general, los cuchillos, algunos cuchillos los corto yo con las sierras que tengo acá, con los discos de corte, con las herramientas adecuadas, le doy la forma que va a tener el cuchillo, hay otros cuchillos que yo uso, los que vendo más frecuentemente, que ya los mando a perfilar, en vez de cortar yo la chapa, le doy la chapa que yo compré a una empresa que hace corte. ¡Gracias!